Bien, y después de esta información vamos de inmediato con materia política, son las 6.58 minutos de la mañana. Tengo a mi lado derecho al alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, para que hablemos un poco sobre lo que se está haciendo en materia de basura, en materia eléctrica también con las vías del municipio, y usted pueda participar. ¿Cómo lo hace? A través de arroba primera página en Twitter, por allí nos puede escribir sus comentarios o preguntas para el alcalde en el marco del respeto, como siempre pido, y él con todo gusto va a contestar mientras vamos desarrollando la entrevista. Bienvenido. Gracias, André. Ahora después de radio y televisión también me toca entrevistarlo. Bueno, vamos a comenzar hablando del tema de la basura. Hubo una época en la que vimos, porque entendemos que es una empresa más contratada, o sea, se hacía al menos antes, en Chacao la basura acumulada porque no pasaban los camiones, y eso obviamente generaba mal olor, es algo desagradable para la vía, mucha gente a veces se acerca a buscar comida, lamentablemente por la situación que vivimos en el país, y también desordena lo que había allí, y sé que ha estado desde hace un tiempo abocado a este tema. ¿Qué se ha hecho para que el municipio pueda lucir al menos limpio en ese sentido, y que se recoja la basura a la fecha respectiva? Bueno, buenos días. Primero felicitarlos a ti y a todo el equipo. Gracias. Por el Día del Periodista. Gracias. Son unos héroes que siguen trabajando ante la adversidad y echando para adelante. Gracias. Es un motivo de orgullo para todos los venezolanos. Agradecido de nombre. Con el tema de la basura, estamos haciendo alianzas, alianzas en casi todos los aspectos que tengan que ver con la gestión pública. Las gestiones públicas en este momento económicamente están muy golpeadas, y creo que las alianzas han sido la solución. En Chacao en particular hicimos una concesión con la empresa Fospuca, y pasamos de tener un servicio que se estaba prestando quizás no con la calidad o con la frecuencia de vida, a tener más de 30 camiones año 2018, camiones de supervisión, 307 barrenderos que van a estar cada uno en una calle. Ya esta semana estamos enviando a todas las asociaciones de vecinos una lista donde van a tener el nombre de la persona encargada del barrido de su calle, y una foto y el teléfono, de manera que se vuelva a tener esta cercanía que en algún momento se tuvo cuando tú veías que la persona que barría tu calle al final terminaba siendo como alguien más de la comunidad. Y eso lo queremos lograr. Tenemos el sistema, puedo decirlo, con toda seguridad, más moderno de Venezuela. Incluso en los próximos días vamos a lanzar una aplicación en los celulares en la que cada vecino podrá estar informado 10 o 15 minutos antes de que llegue el camión de la ceba a su casa, de manera que pueda sacar de manera oportuna la bolsa. Importante. Esto, además, alcalde, va sumado a, entiendo, unas unidades de transporte, si no me equivoco, que podían recoger la basura también en conjunto con Recuerdo, si no me equivoco, cuando lo entrevisté en radio con la policía, que también estaban haciendo algo al respecto. Me gustaría saber eso porque recuerdo que lo iban a hacer en la Plaza Altamira, que se había hecho un lanzamiento de algo en particular. Una época en la que, lamentablemente, nosotros no lo vemos como un delito, sino como un problema social muy grave, el tema de las personas rompiendo bolsas de basura, para comer de la basura. Al final esto es una tragedia social, esto no es un delito, pero sí podría implicar que también contemplara algunos delitos menores. Es por ello que, en ese momento de la crisis más grande, los camiones debían ir escoltados por la policía. Ya en este momento, eso ha bajado un poco por la frecuencia con la que se recoge la basura, pero seguimos también muy vigilantes porque el tema de las personas en situación de calle, repito, no lo vemos como un delito, pero sí genera problemas. Por ejemplo, una bolsa de basura está costando alrededor de 300, 500 mil bolívares, y hemos visto, como tú sabes, que eres vecino de Chacao, que yo hago recorridos en la noche con la policía, y en uno de estos recorridos hemos evidenciado que estas personas en situación de calle, hemos detenido a dos o a tres, y cuando la policía les hace la revisión, conseguimos que tienen 10, 15 bolsas vacías. Entonces, con mucha cautela, abren las bolsas, botan los desechos, lavan las bolsas y las revenden. Hasta eso ha llegado ya la situación económica del país, que hace que gente revenda bolsas de basura. Bolsas de basura. Usadas, además. Usadas, dejan la montaña de basura, y esto ha hecho, bueno, últimamente lo hemos descendido bastante, precisamente por la frecuencia con la que estamos recogiendo la basura. Importante para que entonces la gente tome medidas en ese aspecto, ya que habla de que van a crear una aplicación, ya lo tendré en Noticias Globovisión Tecnología seguramente con ese tema, y también en la radio, pero pregunto, ya que van a tratar de mantener conectada a la ciudadanía, a los vecinos de Chacao, a través de una aplicación, han medido el impacto, cómo van a ser para que todo el mundo tenga este tipo de aplicación, y en tiempo de respuesta, que es importante, para que la gente cualquier comentario, sugerencia, observación que quiera hacer, pueda ser atendida de inmediato. Derek, como sabes, siendo vecino del municipio, nosotros tenemos ya algo que empezó como muy pequeño, cuando yo era director de seguridad ciudadana, terminó siendo algo muy grande. Empezamos a hacer grupos de WhatsApp, de seguridad, por avenida, por calle, solamente para temas de seguridad. Por zonas incluso. Por zonas. Y ya el día de hoy, puedo decir que en mi celular, yo tengo 108 grupos de WhatsApp y 27.651 vecinos. ¿Cómo colapsa ese teléfono con tantos grupos de WhatsApp? Bueno, gracias a Dios ha salido bueno, pero ya esto mutó a una sala situacional, en la que hay un grupo de personas de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, dando respuesta a los vecinos. Ellos se comunican directamente con la policía, con tránsito, con protección civil, con salud Chacao, y de manera inmediata, prácticamente, se dan respuestas. Con el tema del aseo, queremos que sea igual, que la aplicación te informe en el momento que vaya llegando el camión y tú puedas sacar la basura de forma oportuna. También estamos evaluando una red de mensajería, porque hay trabajadoras residenciales que quizás no cuentan con el WhatsApp, pero que les llegue el mensaje también. Mensaje de texto. ¿Estos caminos, cada cuánto tiempo pasan, alcalde? Mira, todos tienen un horario diferente según la zona, también un tema de tráfico. En este momento estamos revisando los horarios, motivado a que ya no hay tanto tráfico como había antes. Y hay horas en las que el camión no entraba por un problema de tráfico, sobre todo en el casco de Chacao, Bellocampo, que había mucho tráfico vehicular, pero en virtud que ha bajado un poco el tráfico, estamos tratando de que la recolección sea más temprano. Importante. Ahora, alcalde, voy con otro tema también importante, uno que allí además circula por el municipio de Chacao prácticamente a diario, el tema de los huecos en las calles. La avenida principal de La Castellana es una cosa impresionante. Vi, porque incluso ayer pasé por allí y dije, no está el hueco acá. Ya uno incluso tiene, y no soy el único, que memorizar en cualquier parte de Caracas dónde hay huecos para que no se le dañen los cauchos del vehículo o los amortiguadores, etc. Había un hueco que era de tal manera que tenían que frenarse los carros, meterlos de cruce para cambiarse el canal, pasar y seguir. Vi que ese lo taparon, pero hay muchos más en el municipio. Sobre todo la principal de La Castellana, al menos he notado. ¿Qué están haciendo para poderlos reparar? Vi que lo hicieron con este, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Se encargan directamente ustedes? ¿Es una empresa del gobierno la que lo tiene que hacer? ¿Cómo se maneja eso para que este tema pueda ser resuelto y la pavimentación se lleve a cabo de manera exitosa? Bueno, ese hueco lo tapamos ya. Nosotros tenemos... Era un carácter prácticamente. Sí, tenemos desde hace 20 días aproximadamente un plan de asfaltado en el municipio. Tenemos dos cuadrillas en simultáneo bachando todo el municipio. Esto está contemplado que dure, o presupuestado, mejor dicho, para que dure las próximas 15 semanas. Tres días a la semana van a tener camiones y cuadrillas bachando diferentes lugares del municipio. Ya hemos hecho parte de Los Palos Grandes, parte de Bellocampo, parte del bosque y ayer precisamente entramos en la principal de la Castellana. En la principal de la Castellana ya estuvimos en la redoma abajo y en la parte de arriba tapando esos huecos. Hay un problema también importante que tiene que ver con el trabajo en conjunto con Hidrocapital. La mayoría de esos huecos... Ahí hay un bote de agua en la principal de la Castellana grave. La mayoría de esos huecos que están en la principal de la Castellana tienen que ver con hundimientos provocados por ruptura de tubos que hacen que se bote el agua. No hacemos nada reparando un hueco. La alcaldía, sí, tiene un bote de agua y en pocos días ese asfalto se va a perder. Y tiene tiempo porque incluso yo mismo he denunciado a través de mi cuenta de Twitter a Hidrocapital que por favor el bote de agua porque además ya voy a entrar en ese tema del agua pero ya se puede entender un poco también por qué están esos huecos tan grandes entonces en la principal de la Castellana. La principal de la Castellana queremos que sea en poco tiempo la avenida modelo de lo que queremos para Chacao. Si ves la parte de abajo de la avenida Francisco de Miranda subiéndose la redoma de la Castellana ya puedes ver que la isla fue recuperada. Y en la parte del medio donde iba la vegetación decidimos colocar un material que no requiere mantenimiento porque el tema del mantenimiento se ha vuelto muy costoso. Pusimos material trillado. Los árboles cuando son podados generan un trillado y lo colocamos allí. Eso se ve muy bien. Y debo decirlo también porque hay vecinos que me dicen bueno pero eso es una prioridad. Debo decirlo que todas esas reparaciones las estamos haciendo de la mano de las empresas privadas. Las grandes construcciones que se están realizando en Chacao hemos hecho una especie de pacto de convivencia, de colaboración y un decreto de recuperación de los entornos. Es decir, todos los que están construyendo la avenida principal de la Castellana formarán parte de esta recuperación. Nos están ayudando. Ya la primera parte la hicimos. Algunos se están encargando de la pintura, otros de los brocales, otros se encargarán de ayudarnos con los hundimientos. Y siempre en el sentido de la colaboración institucional. El llamado siempre hidrocapital es desde el punto de vista constructivo. Nosotros entendemos que en el tema de la seguridad, en el tema del agua, en el tema de los servicios públicos se debe politizar. Y por eso hemos logrado sostener reuniones con la directiva de Hidrocapital, las cuales agradecemos. Hemos hecho mesas de agua y el llamado en este momento es que ya que vamos a intervenir la avenida principal de la Castellana que nos ayuden porque para poder reparar esos hundimientos necesariamente debe intervenir Hidrocapital. Claro. Es lo que usted dice. Si no va a volverse a dar el problema. Si no se perderá el trabajo en pocas semanas. En ese caso, alcalde, le pregunto ¿Ciertas competencias como por ejemplo estas son compartidas o más allá de que es Hidrocapital tienen que ser resueltas por el gobierno nacional? Porque a veces uno puede ver fallas en un municipio y dice, bueno, de repente con la luz de la calle corresponde a CorpoELEG la electricidad. En este caso resolverlo porque es la luz, el alumbrado público. Pero de repente, ¿hasta qué punto las alcaldías sí tienen que responder a ciertas reparaciones de servicios públicos y otras al gobierno nacional? ¿O en cuáles son compartidas? Mira, en el caso nuestro estamos trabajando ambas. Lo que podemos hacer que sea competencia Hidrocapital pedimos apoyo y lo hacemos. Y en el tema de CorpoELEG yo viniendo del tema de la seguridad soy un convencido que donde hay oscuridad hay delitos. Y estamos trabajando. Hay postes que ha arreglado CorpoELEG y hay postes que estamos reparando nosotros. Por ejemplo, en la urbanización Bolívar en la calle Urdaneta la semana pasada arreglamos una serie de postes que estaban dañados. Ayer arreglamos unos en la calle Moedano en el casco de Chacao. La semana pasada en los palos grandes. No tenemos problema en hacerlo pero los postes son muy largos. La idea sería que quizás CorpoELEG nos dé los materiales y nosotros los coloquemos. Pero todo eso está dolarizado. Cada bombillo. Bueno, el tema de la Plaza Altamira que me gustaría comentarte los ciudadanos. Ya lo vamos a comentar. Vamos a la pausa. Son las 7 y 9 minutos de la mañana. Vamos a hablar de ese tema de la Plaza Altamira que entiendo se le van a hacer algunas reparaciones por distintas cosas que han ocurrido al respecto en ese sentido. Y también me gustaría hablar de la inseguridad que pueda presentarse en el municipio.